Caray, me tardé un poco, porque, porque, no, el internet de mi casa es verdaderamente una mierda, o sea, Infinitum apesta, no sirve, aquí sigue, con el gobierno anterior, uno entendería, pero ahora, a ver si los de Telmex vienen, y ya le quitan todas las chingaderas que tenía ahí, para que funcione, hombre, cuesta carísimo, y no sirve para nada, realmente, bueno, buenas noches, voy llegando de mi gira, en mi distrito, bastante bien, a pesar de que apenas se convocó ayer, miren, me saluda, esta artesanía norteamericana, aunque está hecho, ¿dónde? En China, seguramente, todavía trae el precio, aquí está, en Indonesia, está hecho en Indonesia, está cagadísimo, ¿a poco no? Como si me faltaran triques aquí, pero lo voy a donar a la causa, buen recorrido, buen recorrido para, este, en mi distrito, la verdad, en polvorilla, que parecía que iba, a, este, naufragar esa asamblea, porque le dijeron a mi hermano, Manuel, que, este, que estaban teniendo reuniones, porque mañana va el compañero presidente López Obrador a Iztapalapa, a las once de la mañana, ahí en el, este, Deportivo Santa Cruz, me llegó Alco, y, pues, estábamos ahí, un puñadito, y luego se fue reuniendo la gente, la verdad, que bien, algunos compañeros ahí, que, que en realidad no son compañeros, que seguro no votaron por nosotros, y, con la ambición de siempre, a ver, si no nos van a defraudar, y una serie de cosas, ¿no? que, francamente, me tocan el nervio, de repente, bueno, ahí están, ya saben, como pasamos en vivo, las intervenciones, ahí están, las dos, pues, buenas, reuniones, muy buenas, la de Consejo Agrarista, este, la verdad, que bien, y, pues, llegué hoy, en la mañana, de, de Oaxaca, del Istmo, estuve en la venta, en un muy buen evento, con dirigentes de toda la región, me acompañó el alcalde de Juchitán, el alcalde de, este, ay, San Francisco, Isguatán, y la compañera diputada, Rosalinda, del distrito ahí, correspondiente a esa zona, la verdad es que muy, muy bien, estuve, estuve muy contento, y luego un buen evento, en la cabecera municipal de Juchitán, allá a un lado del maltrecho palacio municipal, que no le han hecho nada, desde hace más de un año, que quedó dañado por el sismo, y la gente ahí abandonada, las empresas eólicas que producen, han privatizado todo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, petróleo, agua, banca, hasta el aire, ahí las corrientes de aire que generan electricidad, con las hélices que ahí pusieron, este, las transnacionales, ganando millones de pesos, y les pagan una bicoca a los dueños de esas tierras, ¿no?, con montones de irregularidades, de atropellos, de, este, injusticias, muy mal, muy, muy, este, muy fuertes ahí los reclamos, y, pues, yo me traje el compromiso, pues, de retomar esas luchas, porque, este, está como en el porfiriato, entregado todo al capital extranjero, y esta revolución, pues, tendrá que recuperar todo lo que al pueblo pertenece y volverlo a poner a su servicio, y el día previo había estado en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y en Tonalá, buenas reuniones también, eh, el viernes no estuve en Trinitaria, que me iban a llevar a ver alguna contaminación de las lagunas de Montebello, este, estuvo ahí Valfre Vargas, yo estaba regresando de, de Venezuela, de Caracas, y en todo este inter, bueno, yo había, el día primero estuve en Coahuila, Francisco I. Madero, en la toma de protesta del alcalde, y estuve en Matamoros, este, este, y luego el día siguiente fui a una reunión en Dinamita, Durango, y en La Laguna, con, igual, una empresa que quiere, este, fabricar cianuro, y que está, pues, poniendo ahí en riesgo, y además tiene, eh, multas por más de 220 millones de dólares en Estados Unidos, que hay reglamentación y vigilancia, imagínense acá, ya, entonces, se van ahí encontrando elementos de los atropellos y de los daños medioambientales, de empresas que ningún lado las quieren y quieren venirse aquí, pues, la inversión no, no la necesitamos. Las empresas eólicas, según limpias, y también generan su daño al medioambiente y su contaminación, en realidad es, como me decían ayer, este, energía renovable, en todo caso, y las persecuciones políticas, hay una docena de, compañeros de esa zona de, del ITMO, que están procesados penalmente por enfrentar a las empresas extranjeras, perseguidos políticos, que hay que ver que les retienen los cargos, e igual en Dinamita una decena de compañeros. Entonces, es, este, acá el lugar al que voy, regreso con montones de peticiones, con toda la carga de injusticias ahí, que los compañeros y compañeras me hacen ver. Estoy hablando en términos generales, pero les podría decir, bueno, están también en vivo las transmisiones, con los agravios enormes que hay en contra de nuestro pueblo. En términos generales, bien, hay una parte donde la gente, pues, espera que tú resuelvas, este, eso no va a ser así, necesitamos de la participación y del empuje de la gente para cambiar las cosas. Hay temas que nosotros debemos atender y resolver por la responsabilidad que tenemos, tanto del gobierno como del poder legislativo, pero hay otros que requieren del empuje de la gente, sino las cosas no se van a llevar a cabo. Y en ese, todo ese inter, este, bueno, yo después de la visita a Coahuila, quería tomarme unos días de descanso realmente, porque viajar por el país a mí me encanta, este, pues, cuando viajo de trabajo, pues, no, eso no es viajar, no es viaje en el sentido de descanso, pero viajar de vacaciones me gusta mucho por el país, por supuesto me encanta, nuestro país es maravilloso, este, pero tiene cada vez más, ahora que estuve en las zonas ahí de la selva de la candona, pues, hasta allá, hasta allá me conocen, hasta frontera corusal, entonces, siempre, aunque quiera ir de descanso, pues, la gente me ve, quiere platicar cosas, me quiere compartir preocupaciones, y, pues, ya no, ya, pues, ya no es descanso, ¿no?, otra vez acá, así inmerso en la misma dinámica. Entonces, este, no tenía muchos días, unos siete días teníamos, y con mi compañera comenté la posibilidad de que nos fuéramos a Nueva York, que nos gusta mucho, decidí comprar los boletos para ir a Nueva York, aquí lo comenté, y ándale que me hablan, ya que había comprado los boletos, me hablan de Caracas, que, pues, que sí está la invitación, yo, aunque sabía que me iban a invitar, había decidido que ya no iba a ir, porque vi que no me daba el tiempo, era del 9 al 12 la visita, porque después, además de la toma de protesta, hoy el presidente Maduro debe haber ido a la Asamblea Nacional Constituyente, y, este, y entonces dije, pues, no me da, yo, el 10 tengo que estar para ir a Chiapas, el 9 es la toma de protesta, el 11, el 10 fue la toma de protesta, el 11 tenía que ir yo a Chiapas, y dije, pues, ya no me da, ya, ya no voy a ir, entonces, compré los boletos, y justo a las horas, un par de horas y mucho de haber comprado los boletos, me avisan que ya estaba todo para que fuera, no, le dije, pues, ya no puedo, no podía yo cancelar, porque, además, pues, para agarrar las tarifas más baratas, pues, compras boletos que no son reembolsables, y el hotel igual, y no, 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 iba a ser un desastre, total, no les hago la historia larga, sin mal no recuerdo, ya lo había comentado, pues, me fui a Nueva York, y el 9 me paré a las 2 de la mañana, para bañarme con el agua heladisísima, como sale en invierno ahí, salir a las 2 y media rumbo al aeropuerto, para estar a las 3 y media, para salir a las 5 y media, a Panamá, después de ahí, de varias horas de espera, este, después ir a Caracas, llegué en la noche a dormir, muy cansado, tuve ahí una reunión con Fernando Buenavad, y con mis amigos, Fernando Buenavad y Juan Ramón, este, ya muy cansado yo, y al otro día, pues, fue la toma de protesta, el presidente Maduro, el día 10, en el tribunal, un evento militar, de reafianzamiento del respaldo, al presidente Maduro, este, y luego yo andaba ya muy tronado, pues, había dormido muy poco, y me fui a dormir, un momento al hotel, y luego ya fui a una reunión más de la noche, y tan tan, al otro día, regrésate, llegué en la noche, ya muy tarde acá, tardó en salir la maleta, o qué pasó, no sé qué chingas pasó, pero, ah no, el avión tuvo alguna, tuvo que hacer alguna maniobra, para, este, aterrizar, tardó un poco más de lo previsto, total, no sé, la historia larga, salí yo, creo que a las 11 de la noche, del aeropuerto, y ahí me esperaba, mi hermana Mónica, mi hermano Raúl, para comentarme, que, yo ya tenía información, de que estaba muy delicada, de salud, mi amiga, mi hermana, compañera, camarada de lucha, Fernanda Campa, veía la información, en las redes, ahí de un char que se hizo, y no me gustaba, cómo eran las cosas, este, mi hijo Mónica, no, las cosas tan delicadas, fui a verla, y no, no sé, me cayó el corazón al piso, este, ahí en el hospital de Pemex, está, muy mal, este, muy delicada, y, pues salí muy apesadumbrado, ya casi llegué a la casa, la una de la, madrugada, este, y al otro día, viajé temprano hacia Chiapas, y en todo este inter, se dio, se intensificó, la lucha contra el robo de combustible, y, eh, ha pasado lo que han visto, los medios, en una actitud, de verdad, en términos generales, este, lamentable, distorsionando, magnificando, desvirtuando, este, alentando el miedo, pues fue generando, que, eh, eran muy localizados, los lugares donde había problemas, este, con el abasto regular, porque, pues eran lugares que estaban comprando combustible robado, empezaron a meter presión en el défi, junto con un sabotaje, a los ductos, este, empezó a haber problemas con el abasto regular, la gente entró en pánico, y empezó unas filas de locura, me estaba recordando Mónica, nunca nadie criticó, fíjense, cada mes aumentaba, estaba el gasolinazo, y hubo gasolinazos, muy fuertes, y qué hacía la gente, protestaban, bueno, hubo algunos que nos acompañaron, la desobediencia civil, pero qué hacía la gente, unas filas del redemonio, la noche previa a acabar el mes, unas filas del redemonio, para cargar gasolina, antes de que aumentara, y de eso no decía nada, los medios, ni la gente se molestaba, que se echara horas ahí esperando, este, para, que además que era ridículo, porque cargas, pero tomos, ibas a cargar con el nuevo precio, más temprano que tarde, entonces ese supuesto ahorro, no había tal, pero bueno, la gente tiene sus ideas, y hacían esas filas, del redemonio, cada mes era una locura, al final, y ya se le olvidó, a la gente eso, y ahora, estaban, pues, todo el tema, el golpeteo, por el tema de las filas, y tal, que se han ido reduciendo, por cierto, los tiempos de espera, este, mi hermano, llenó la camioneta, 15 minutos, hecho de fila, hace rato, vi una fila, que me pareció, larga y me dijo, no hombre, 15 minutos, si mucho, ve cuántas bombas hay, avanza, ya me explicó, y cierto, en fin, este, el taxista, el día que me fui, el viernes, el sábado, que me fui a Chiapas, no me conocía, y me dijo, mire, este, yo lleno el tanque, me llevo 40 minutos, de fila, ya sé qué es lo que voy a hacer, de tiempo, este, yo en dos días, no vuelvo a cargar, no entiendo a la gente, que va y le pone 50 pesos, hace una fila de mono para 50 pesos, menos entiendo, me dice a la gente, que, este, se forma en gasolinas, que no tienen gasolina, que porque va a llegar el, camión a cargar, se ha hecho, este, eso entre miedo, entre sabotaje, entre desinformación, entre necedad, comentaba hace rato, en la asamblea, un mensaje, en la red, que vi en la mañana, que decía, no, mi amigo me dice, no hay gasolina, ¿por qué comentas eso? porque hice una hora de fila, y cargaste, sí, llené el tanque, entonces, ¿cómo es que no hay gasolina? porque no hay gasolina, pero si llenaste el tanque, ¿cómo que no hay gasolina? es que hice una hora de fila, pues sí, pero cargaste, sí, entonces, no hay gasolina, entonces, ¿sí hay gasolina? dice él, y el otro, no, no hay gasolina, hice una hora de fila, o qué es la chingada, o sea, es la tergiversación, este, el mismo término que les hemos aceptado de desabasto, ¿no? hay deficiencias en el abasto, pero no hay desabasto, en realidad hay gasolina, se ha trascendido que hay gasolineras que tienen gasolina y no la venden, hay este, toda la especulación que se da en esos fenómenos, gente que va y compra gasolina en tambos, y luego la andaba revendiendo, o sea, toda la, este, pues la dinámica que ese tipo de fenómenos genera, y en realidad, pues lo que está haciendo el compañero presidente es enfrentar a una mafia poderosa, este, que le estaba haciendo un daño terrible de 600 millones de pesos al año al país, es una locura, este, o 60 mil millones, ya no sé, es un montón de dinero, el presupuesto de la UNAM de un año, y está metiendo presión, y entonces, ya hasta los, algunos medios salieron abiertamente a defender a los delincuentes que están dañando la economía del país, es muy simpático como hay gente que nunca ha reclamado nada, y ahora reclama todo, y de todo critica, y todo descalifica, y todo lo que haga, pongo el ejemplo de la ley de la Guardia Nacional que vamos a discutir en dos días, mañana estoy citado para una reunión de la coalición, que yo creo que va a ir para largo, que va a ser una reunión larga e intensa sobre el tema, y, este, mañana voy en la mañana al evento del compañero presidente, y en la tarde, y noche, voy a estar ahí en esa reunión, y luego el miércoles va para más que largo el periodo extraordinario con ese tema, y con otro tema de cambios al Código Penal, pero que implica reforma constitucional el jueves, entonces miércoles y jueves estamos ahí encamotados, entonces bueno, desde mañana, yo quería esta semana dedicarlo a Iztapalapa, mi distrito, bueno, pues ya se me modificó todo el plan, el viernes voy a Puebla, el sábado y domingo voy a Jalisco, y luego ya el lunes otra vez estoy por acá, bueno, pues así ya está, vuelvo al tema, este, el golpeteo, la desinformación, la calumnia, este, Silvano Abreole saliendo a decir que pérdidas, 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 los robos que lo hace el canalla al faro, en realidad jugando al golpeteo, el farsante del gobernador de Guanajuato, yendo a Estados Unidos para ver si traían tanques de ferrocarril, la gasolina, cuando ahí era el robo de la gasolina en serio, como en Puebla, este, no tienen vergüenza en una doble moral, en un doble discurso, y en el fondo, pues golpeando al gobierno, porque como aquí lo dije, al gobierno popular, como aquí lo dije, van a hacer todo por querer tirar al gobierno del presidente, el compañero presidente, el observador, y no van a poder, abajo la gente está echada para adelante, hay una parte, reitero, donde la gente quiere que tú resuelvas, hay una parte donde no acaba de asumir que hay que cambiar las cosas, por ejemplo, hay gente que me habla y me pide recomendaciones para trabajo, y le digo, pues, ¿por qué te voy a recomendar? o nosotros votamos por usted, sí, 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 pero ¿por qué te voy a recomendar? nosotros estamos hartos de ese tipo, de los recomendados, de los amigos, de los que, estamos hartos de eso, entonces, este, hay que transparentar un mecanismo, donde la gente va, se registra, presenta su documentación, le toca su lugar en la fila, y cuando le toque, ingresa, y mientras no le toque, pues no ingresa, y nadie se salta a la fila, y que sea muy transparente, porque, ¿cómo vamos a justificar, recomendados de hoy? ¿qué diferencia tendrán con los recomendados de ayer? pues la diferencia que son, otros los recomendados, y otros los que recomiendan, no, no hay que acabar con eso, debe ser, porque cubran el perfil, y porque estén formados, y les toca en el momento que les corresponde, conforme fueron llegando, este, me parece que cualquier otra cosa es una necesidad, hoy se me puso pesado, un tipo por teléfono, no había estado contestando el teléfono, por el tema ahí, de todo lo que hubo con la muerte, Moreno Valle, y luego estuve fuera, y pues igual en general no contesté, y ahora voy contestando, y pues me entra todo, invitaciones, planteamientos, preocupaciones, problemas que hay que atender, y otros que son, pues realmente necios, ¿no? Por ejemplo, hoy me habló una mujer de Tabasco, y luego me pasó a su marido, que es el que está buscando empleo, no, nos quedó muy mal, el presidente, nos falló en Tabasco, ¿cómo? pues si es de Tabasco, ¿cómo les va a fallar? si está ahí una serie de proyectos importantísimos, no, pues no he hecho la refinería, pues si ha pasado un mes y medio su gobierno, ni un mes y medio, estamos a 14, pues cómo va a ser la refinería, no me salgas con eso, por favor, no, pero es que el empleo que necesitamos, bueno, pues paciencia, o sea, eso se va a llevar un tiempo, no, pero entonces me pasa el marido, le dije yo, no, no, no me lo pases, no, no va a salir lo, y me le valió madre y me lo paso, y entonces el tipo empieza a decirme, que no, que hay que hacer esto en la construcción de la refinería, mira, le dije yo no sé sobre el tema, pero están los mejores ahí, no, pero que es que yo estoy preocupado, que ah bueno, le dije, si yo insisto, insisto, mira, yo ese tema no conozco, no es que quiero hablar con Rocío Nález, no, bueno, pues no mi amigo, o sea, dámelos un par de cuartillas y yo se las hago llegar, te aseguro, y cómo voy a hacer que las valerá, bueno, pues no sé, yo tampoco sé si las vale, no, 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 yo le dije, mira, lo que tú me estás planteando es que lo que quieres es trabajo, pues sí, claro, estoy buscando trabajo, bueno, pues me estás haciendo trampa, porque lo que tú me estás planteando es supuestamente la preocupación de un problema, y en realidad lo que quieres es trabajo, pues ve y solicítalo, no, pero que no hay, bueno, entonces, ve a las empresas privadas, petroleras, mano, o sea, es lo que hay en este momento, no, pero yo le pido tiempo, oye, llevo 10 minutos hablando contigo, mano, y no, no, entonces son unas cosas de repente muy desafortunadas, muy desagradable, porque la gente también, o sea, ha aceptado atropellos, robos, atracos, este, verdaderas cosas pasadas, y ahora quiere que lo resuelvas, cosas que ya están liquidadas, este, salí del ejército hace 12 años, y quiero, y me fui sin nada, porque me obligaron, y yo acepté, y ahora quiero que me paguen lo que me correspondía, o sea, no, está hace 12 años, todo el mundo quiere que ahora el gobierno popular, pues le dé el dinero que no peleó en su momento, no, bueno, y sobre todo, hay veces que estás en el tiempo, pero hay veces que, yo les digo, y me entregas un muerto, me entregas un muerto, revívelo, pues ni que fuera Cristo, o sea, no, esas cosas no, no puede ser, y compañeros, eso que quieren que les resuelvas, o que tú hagas las cosas, o que tú, no, es que hagan una ley, a ver, les digo yo, este, la constitución de la surgida de la revolución, decía que todo lo que está en el subsuelo, nos pertenecía, el agua, el petróleo, los minerales, todo, y las petroleras de 1917 a 1938, nos vale madre, el petróleo es nuestro, no lo quieren robar, y no nos damos nada, y esa constitución es espuria, hasta que llegó el general Cárdenas, y eso valer la constitución, que esté en el papel, no te garantiza nada, si nosotros no ejercemos nuestro derecho, si no hacemos valer, lo que dice el marco legal, ese es un ejemplo fuerte, pero hay muchos ejemplos, hay gente, las gasolineras, aquí en el DF, hay gente que trabaja, y no le pagan, si es ilegal, por un trabajo te deben pagar, pues no les pagan, y dicen la ley que les deben pagar, y no les pagan, y luego, o sea, si la gente acepta, esa condición, aunque tiene un derecho, ¿cómo lo resuelves? o sea, solo ejerciéndolo, solo defendiéndolo, entonces, sí, necesitamos dar un paso, muchos, pero un paso en la organización, en la lucha, en la conciencia, en la discusión, en la politización, en la seriedad, en el análisis, hoy me decía un periodista, no, es que, este, Maduro, este, la palabra que usaba, exacta, no me acuerdo, pero había disuelto, disolvió, la asamblea nacional, estás faltando la verdad, me estás diciendo, que hoy detuvieron al presidente, de la asamblea nacional, este, esto estaba funcionando, no estaba funcionando, no, bueno, sí, pero, pero no, lo que hace no vale, no legisla, a ver, o sea, si la asamblea está en desacato, esa es otra cosa, pero tú estás diciendo, que la disolvió, y la asamblea está ahí, sesionando, funcionando, y cobrando, eso no le dije, cobrando además, se le pagan, sus dietas, a los diputados, venezolanos, que están en desacato, ¿por qué dices que, o sea, se les hace tan fácil eso, decir, no hay gasolina, no, si hay, cabrón, los pinches carros funcionan con el aire, o son eléctricos todos, o como chingados, o son solares, o como es que están circulando, 27 estados de la república, no tienen problema, entonces, está localizado el problema, y hay, desde sabotaje, desinformación, dificultades, este, en el abasto, pero no, desabasto, y, frente a problemas realmente serios, miren, mientras todo esto está pasando, Estados Unidos, tiene paralizado hace un mes el gobierno, no le pagan a los trabajadores del gobierno federal, en Estados Unidos, porque Trump está emperrado, en hacer un muro, racista y clasista, en contra nuestro, y eso hay hasta quien lo defiende, y no les parece ofensivo, este, y eso no les parece grave a nadie, las noticias, está así como secundario, cuando es un tema súper fuerte, si pasaran, si pasaran Venezuela, que no les pagarán, nunca, imagínate, el desmadre que se armaría, o aquí en México, pero ahí no pasa nada, porque Trump está, defendiendo su posición, que fue un ofrecimiento, el de campaña, ciertamente, y está peleando políticamente, por lo que cree, eso no se lo discuto, es racista, es miserable, es tramposo su planteamiento, porque nosotros no somos los causantes, de la crisis que tiene Estados Unidos, al contrario, nosotros contribuimos, con el trabajo de los mexicanos allá, que enorme aportan a la riqueza de aquel país, y con el saqueo que hacen de nuestro petróleo, nuestros minerales del agua, y de montones de cosas, entonces, la verdad es que si se requiere, de una discusión más seria, más serena, más de fondo, de las dificultades, y cómo irlas resolviendo, aunque en términos generales, en las redes, la gente ha respondido muy bien, muy solidaria, dando argumentos, respaldando, planteando, y la derecha, pues cada vez más, lamentable, Calderón, vean qué argumentos, sea el tipo, preocupado por las fiendas, cuando guayó en sangre el país, no tienen madre, Lozano, totalmente descompuesto, totalmente insolente, y desesperado, cada vez el jueca de Vicente Fox, ni se diga, no, no, unos desfiguros impresionantes, ¿no? Entonces, pues en este marco, se va a dar la discusión, de la ley de, guardia nacional, yo cada vez, lo maduro más, y la verdad es que, teniendo mis reservas, para decirlo suave, sobre el tema, no voy a, argumentar, sobre esas reservas, porque, este, pues no voy a ser tonto útil de la derecha, porque además el zapatismo salió, desde mi punto de vista equivocadamente, a, este, enfrentar a nuestro gobierno popular, entonces, coincidir con quienes están en este momento, atacando, denostando, desvirtuando, o actuando con hipocresía, pues sería una torpeza, de parte nuestra, entonces vamos a defender, la iniciativa del compañero presidente, este, a respaldar, más que a defender, a respaldar, este, la iniciativa, y, bueno, esperemos que funcione, porque no es lo mismo, o sea, van a militarizar el país, militarizado, está, cabrones, hace 12 años sacaron al ejército a las calles, no me estén jodiendo, desde Calderón y luego Peña, este, no deben ser mandos militares, y yo, bueno, pues son los que hacen caso, ya, se dio, en eso, el compañero presidente, dijo que sean mandos civiles, pues ahora tampoco, no, es que, los órganos internacionales, no te envergüenza, o sea, la verdad, es que, todo lo que ha pasado en el país, no han dicho nada, y ahora que se está tomando una decisión, de un plazo puntual, cinco años, para, resolver esto, con, la conversión, de un sector del ejército, en policía, la conversión, en policía, este, y se les toma, por su experiencia, en el manejo de las armas, no, porque formar otra policía, te lleva más tiempo, ese es el tema, no, no es que sean impolutos, que no se puedan corromper, que no, no, eso cualquiera, se puede corromper, pero, es la decisión, sobre todo, por esa experiencia, y, el pie, de todos los programas sociales, en favor de los jóvenes, tanto de acceso a la universidad, como de acceso a empleo, todos los programas sociales, en beneficio de la gente, todas las posibilidades, de inversión, para generar, empleo y desarrollo, este, para detonar, actividad económica, entonces, hay una serie, de cambios, que van a dar, resultado, y que se plantean, si mal no recuerdo, en tres años, este, empezar a verse, de manera notoria, este, y, en cinco, ya, retirar, toda, eh, tocaris militar, sobre, el tema de la seguridad del país, es un plazo, con un marco legal, con una serie, de, de planteamientos, ahí puntuales, hay una serie de riesgos, sin duda, hay una serie de dificultades, evidentes, habrá que estar muy vigilantes, de que, de que, no sigan, realizando atrocidades, seguramente, se dará, alguna, este, pues, eso es lo que, tenemos en este momento, y es con lo que se va, a enfrentar, el, reto, de volver a pacificar el país, y de volver a generar, salir de la pesadilla, en que se encuentra, nuestra patria, en prácticamente, todos los rincones, este, la población asolada, por, eh, el secuestro, la extorsión, los asesinatos, los feminicidios, las desapariciones, la, los asaltos cotidianos, en el mejor de los casos, este, la gente desesperada, lo que quiere es que se resuelva, y, no, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo, de la mejor manera, y el compañero presidente, pues, está convencido, que esta es la forma, en que se puede, este, resolver, bueno, pues, eh, yo creo que se contarán, con los dos tercios, de los votos, el próximo miércoles, para, resolver este tema, seguramente, va a haber un debate duro, va a haber un debate álgido, yo creo que, cuando se presenten argumentos, pues, habrá que ser, respetuoso, y ponderarlos, con toda seriedad, aunque, no haya, autoridad moral, de quien los presente, y cuando se presenten insolencias, pues, habrá que, mandarlos, este, por un tubo, porque, francamente, su hipocresía y desvergüenza, es inaudita, pero, la verdad, es que, con todo vamos avanzando, vamos muy bien, es muy poco el tiempo, yo hoy estaba diciendo mes y medio, y en realidad, hoy día 14, todavía ni siquiera es mes y medio, de que el compañero presidente tomó protesta, y dentro de ellos, en diciembre, como en el 24, y el 31, de por medio, no tomó, pues, creo que más que la noche, el 24, y el 31, ahí, para estar con su familia, el compañero presidente, entonces, he estado trabajando intensamente, como es su característica, y los resultados están a la vista, ahora sí, que quien tenga ojos para ver, que vea, yo, cada vez me convenzo más, de que lo que tenemos que hacer, es una unidad muy fuerte, abajo, comités de defensa, de información, de apoyo, de orientación, a quienes tienen confusión, de lo que se está haciendo, con qué finalidad, y convencer, de que vamos a cumplirle a la gente, es más, están ya a la vista, los cambios, hoy, sobre todo en polvorilla, una pareja de que se acercó, pues, será, yo te digo, yo creo que no eran compañeros, porque su posición era así, no, ojalá, y ahora sí, nos cumplan, o sea, está a la vista, todos los cambios, o sea, no vive en los pinos, viaja en línea comercial, o sea, una serie de demostraciones, de que no importa el dinero, y que no importan, este, toda la fatuidad, el aparato, el poder, y todas estas cosas, y esta gente así, como si no hubiera pasado nada, ¿no? como si no se estuvieran, y las disminuciones de salarios, este, las decisiones de recuperar recursos, para invertirlos, la creación de que puedas ir a, este, a cualquier hospital, ya en ocho estados de la república, el compromiso de que se van a poner en muy buenas condiciones, todos los hospitales públicos y clínicas del país, todo eso les entra por una oreja y les sale por la otra, ¿no? este, bien, se lo obligo, planteando, cosas ahí, que también hay que resolver, pero que, este, pues que más bien, no hay una valoración, con seriedad, de lo que se está haciendo, y un sector muy grande, la población que está apoyando, que está viendo, que está creciendo en la simpatía, que está respaldando las iniciativas, y que va consolidando, la verdad es que en términos generales, las cosas van muy bien, en cuanto a mi persona, la gente se porta verdaderamente, este, cálida, me alienta, me, me reconforta, me compromete, y, pues estoy satisfecho, de, de cómo va, este, todo, y bueno, pues vamos a un periodo muy difícil, hoy le preguntó a una periodista, al compañero López Obrador, presidente, como era un presidente, si no le daba miedo, yo cuando me pregunté a eso, digo, pues ni que fuera de Ule, pues claro que me da miedo, y él dijo, pues claro que me da miedo, pero no soy un cobarde, lo que quiere decir es, una cosa es que te dé miedo, a todos nos da miedo, y otra cosa es que te dejes, dominar por el miedo, te da miedo, y te sobrepones, y te impones, y con valor, enfrentas, ¿qué es eso? No soy un cobarde, o sea, chao para adelante, compañero presidente, pues como es, es un hombre valiente, es un hombre decidido, firme, patriota, comprometido, trabajador, es un hombre muy excepcional, y está haciendo la tarea, la está haciendo con pasión, y con entrega, y la verdad es que hay que respaldarlo, hay que respaldarlo con todo, apenas empiezan las dificultades, vamos a ver momentos muy duros, o sea, está importando el 90% de la gasolina, un periódico estadounidense, el Wall Street Journal, creo que fue, intrigó de que estaba comprando menos gasolina, ya salió, compañero presidente, es decir, mienten, pues al contrario, se está comprando más, lamentablemente, debería bajar, desaparecer la compra, hay que hacer las refinerías, no decían que no, ahí está la estupidez, si nos lo pusieran al doble, el precio de la gasolina, mañana en el extranjero, ¿qué íbamos a hacer? pues pagarla al precio que no la vendan, porque no la estamos produciendo, es absurdo eso, tenemos que hacer las dos refinerías y ser autosuficientes en producción de gasolina, pero en producción de alimentos, porque sin gasolina tendríamos muchas dificultades, pero sin alimentos nos chupa la bruja, y el maíz, que es la base de nuestra alimentación, estamos importando el 60%, imagínense que tuviéramos un problema con eso, no, no, y además van a apretar por todos lados, hombre, entonces tenemos que muy pronto construir la planta productiva, reconstruir la planta productiva del campo y la ciudad, ser autosuficientes en lo fundamental para no estar dependiendo del exterior, eso y SIDA, han sido unos irresponsables y nos han entregado el país hecho pedazos, ya lo sabíamos, entonces, pues tan grandecitos los retos, pero los vamos a sacar, adelante, yo eso les comentaría, hoy, no me alargo más, porque, pues ya empezamos tarde, mañana tendré un día intenso, este, se va a resolver ya, lo del abasto, se va a regularizar, en unos días más, yo francamente creo, veo los signos, de que eso ya va, tomando, su perfil otra vez, al rato, esto se habrá olvidado, pero por lo pronto, como han estado jodiendo con el tema, este, para estar, insisto, descalificando y golpeando, al gobierno, el presidente, qué desvergüenza de Lozano, decir que ellos resolvieron lo de los y fuerza, y no resolvieron, era una empresa que tomaron con el ejército, mandaron a la calle, 42 mil trabajadores infames, Lozano y Felipe, el sagrado corazón de Jesús, Caldeano de Josa, para hacer negocios ellos, con Iberdrola, no, no, acá está, recuperándose lo que al pueblo pertenece, para ponerlo, al servicio, de nuestro pueblo, no tiene ni punto de comparación, ni tiene nada que ver, y según él, no hubo problemas, claro que hubo problemas, apagones, y problemas de abasto en servicio, este cretinazo, como le resuelven, ahí seguro tenía, esta planta, de energía eléctrica propia, en su casa, pues no se enteraba, de las dificultades, que ha habido en todos estos años, este, pero sí, son, y cuadribieron el comentario, ya está olvidado el cuadrito, a lo mejor hasta dijo, son tan cretinos, que pueden decir cosas, hiper miserables, con tal de aparecer, diciendo que México estaría muy bien, si no tuviera que cargar a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero, que comentario más torpe, más racista, más clasista, más ignorante, esos pueblos son pueblos extraordinarios, esos pueblos en general lo es, y esos pueblos en particular, hipertrabajadores, con una cultura y una raíz poderosísima, con un arte popular maravilloso, no, no, es este, es un idiota, es un majadero, pero bueno, así están, demostrando su verdadero rostro, racista y clasista, fascista, así están las cosas, yo ahí me la voy a tratar de tomar tranquila, pero como han visto, no me la he tomado tranquila nada, o sea, me tocan el nervio, les suelto un zarpazo, porque ya me tienen bastante harto, la verdad, pero, pues está largo, está largo el trayecto, así hay que tomársela con calma, hay que buscar no caer en las provocaciones, ah, finalmente, cómo han estado jodiendo con lo de la cartilla moral, que francamente, miren, yo me leí un libro de García Diego, creo que era, yo no he leído directamente a Alfonso Reyes, Alfonso Reyes fue hijo de un porfirista muy destacado, que disputó la presidencia entre el círculo de incondicionales de Porfirio Díaz, él fue secretario de guerra de Porfirio Díaz, fue gobernador eterno de Nuevo León, y muchos lo veían como el sucesor de Porfirio Díaz, un militar también, un hombre recio, con carácter, que mantendría el orden, y que podría suplir al ya muy viejo caudillo, pero Porfirio Díaz era muy cabrón, y cuando vio que aquel tenía posibilidades, lo mandó a Europa, y lo hizo a un lado, y lo primero lo mandó a Nuevo León, y lo hizo chiquito, 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 y se optó por que fuera su vicepresidente Corral, en vez de Bernardo Reyes, y Bernardo Reyes fue muy cobarde frente a Díaz, y con Madero fue terrible, y Madero fue muy generoso con él, porque pudiendo mandarlo a fusilar por un levantamiento militar, que hizo con su contra, no solo lo mandó a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, en el golpe de estado que le dieron a Madero, y que le costó la vida, tenía fuero y para lo que le sirvió, y justo con el vicepresidente Pino Suárez, liberaron a Bernardo Reyes, y Bernardo Reyes encabezó el intento de tomar Palacio Nacional, y ahí murió, antes de que fuera formalizado el golpe de estado, en la decena trágica, fue el inicio en realidad, que hubo sembrado de cadáveres la plaza de la Constitución, y ahí Bernardo Reyes, y eso afectó mucho a Alfonso Reyes, que era su hijo, había varios hijos, y él no era un revolucionario, no lo fue, no era parte de la revolución, era hijo de más bien de la, ahora sí que era hijo de la dictadura, tuvo una formación excepcional, era un hombre muy culto, y él vivió mucho tiempo fuera de México, porque se metió al servicio diplomático, en los regímenes de la revolución, pero con estos sentimientos encontrados, y se convirtió en un súper especialista de la cultura griega, de la cultura occidental, con conocimiento específico de la cultura griega, un tipo muy muy culto, escribió cosas, escribió literatura, escribió poesía, yo no he leído de él, leí su vida, en ese libro muy, bueno, no su vida, no su vida, parte su vida, porque era un libro sobre los intelectuales del siglo XX, y bueno, fue un intelectual destacado, y un hombre que hizo una carrera diplomática muy fuerte, y dentro de su producción está la cartilla moral, que yo no la he revisado, es un hombre de talante conservador, en realidad, y bueno, a Andrés Manuel le parece, desde hace tiempo, ha promovido esos valores, le parecen valores morales importantes, pues que habla, por supuesto, de la decencia, y del buen trato, el prójimo, y cosas de esta naturaleza, no lo he leído, pero pues es más, entonces algunos empezaron a joder, que era una cosa, este, cristiana, religiosa, religiosa, cuando la mayoría son creyentes, los hipócritas, porque además religiosa es cristiana, o sea, toda la, porque es que es, este, cristiana, toda la cultura occidental es jodeocristiana, o sea, no está andando guerra, toda la cultura, tiene ese barniz, todo lo que iba en otro sentido, ha sido, este, relegado, silenciado, este, desconocido, olvidado, ahí en eso, Michel Onfray es muy extraordinario, porque hace un rescate, lo que llama contra historia, la filosofía, rescatando a filósofos, que no van en la línea jodeocristiana, este, entonces volviendo al tema, editaron la Cartilla Moral, con todo el formato del gobierno popular, y entonces, es que no es marxista, pues claro, y otra, ignorantota, este pone, según un libro parecido, de un formato, de presentación parecido, del manifiesto del partido comunista, o sea, yo creo que Alfonso Reyes, era hasta anticomunista, pero si no, él por lo menos era muy alejado, por decirlo suave, no tiene nada que ver con posiciones marxistas, era un liberal conservador, en todo caso, este, pero, en el fondo, lo que el compañero presidente está planteando, es la recuperación de valores, que eso, nadie puede discutir, que no sea necesario, hombre, no hay valores, ya, no hay respeto, así que no hay moral, no hay reglas, no hay nada, o sea, hay una película extraordinaria, que se llama Ladrones Viejos, creo, una cosa así, toda la ética que tenían los ladrones de aquel tiempo, de no violencia, de hacer rápido su trabajo, de pegarle a los que más tenían, hay uno que roba dos veces, roba la casa de Echeverré, de Díaz Ordaz, si mal no recuerdo, este, no, no eran, es otra cosa, hombre, no, había, había valores, o sea, hay un refrán que yo lo uso mucho, que en política y en la mafia, la familia se respeta, si no es guerra, ahora no hay nada de respeto a nada, es un deterioro verdaderamente terrible, si tú tienes valores, piensan que eres imbécil, este, entonces hay un esfuerzo de él, que lo ha venido planteando, de que no puede haber una, nueva sociedad, si no hay, un, marco de valores, yo creo que más que morales, debió haber dicho éticos, para que no, estuvieran jodiendo con una connotación religiosa, pero en esencia son sinónimos, ¿no? Este, ¿y qué es eso? Que haya valores, que están perdidos, yo me acuerdo, a mí me educaron a que, a un adulto mayor, no, ahora, no lo cumplo ahí con, el cabeza hueca de Vicente Fox, pero vea, no, no, había que tratar, hombre, con consideración y respeto a los, adultos mayores, una serie de cosas, el trato a las mujeres con deferencia, una serie de cosas, ¿no? Este, no robar, no mentir, este, una serie de valores, y un trato adecuado, así a las personas, que en términos general, siempre he mantenido en mi vida, este, hay quien confunde, a la hora del combate, en un combate, este, hay reglas también, pero, en un combate se, actúa con, firmeza, no, ay, 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 perdón, porque te voy a dar, un golpe, ay, perdón, porque te voy a regresar, la agresión, por favor, o sea, no, no, si estás en el combate, estás en el combate, tú debes plantear, que las reglas del combate, sean respetadas, pero no puedes andar, como decían, en el sur del Estado de México, apuñaladas iguales, llorar es cobardía, este, así, en un combate, no puedes estar diciendo, ay, es que qué rudo es, o sea, estás combatiendo, pero no, no estás, este, en un escarceo amoroso, y hasta en ese, luego hay, fuerza, entonces, la verdad es que, este, son unos hipócritas, ese es el resumen, son unos hipócritas, la derecha, todo lo que hagas, todo lo que digas, todas las iniciativas que tengan, van a estar jodiendo, lo suyo, lo suyo es joder, reventar, hacer que se desgaste, y que caiga, idealmente, el gobierno, el compañero presidente López Obrador, y lo que nosotros tenemos que hacer, es defenderlo, apoyarlo, impulsarlo, profundizar, sus políticas, esa es mi posición, yo estoy convencido de eso, y así me seguiré, manejando, les mando un abrazo, ahí estamos, en comunicación, si hubiera algo muy, muy importante, y este, y chingado, mano, que, golpe más fuerte para mí, es que esté tan mal, de salud, mi, mi hermana mayor, Fernanda Campa, que, que duro, que duro para mí, fue verla tan mal, la madrugada del sábado, la verdad es que, una mujer excepcional, una montaña, ser humano, una mujer, yo pensé, ojalá y salga, pero, pero está en muy mala condición, este, no, y no la veía venir, la verdad, porque había estado, se cuida mucho, hace ejercicio, este, hubo ahí una, decisión, que quizás, fue lo que, aceleró, este, desenlace, que está dando, y que ojalá, se modifique, pero que se ve difícil, este, y no, para mí, es una cosa, muy fuerte, o sea, yo sigo, con mi actividad, normal y todo, pero, traigo ahí, un pesar, grande, porque, es una, un ser humano, muy, muy, muy excepcional, muy grande, Fernanda, y, este, y está en un momento, muy difícil, pero bueno, así, así va la vida, así va la vida, que le vamos a hacer a todos, nos va a chupar la bruja, eh, más, pensemos que más tarde, que temprano, tenemos que se tarde mucho eso, pero, inevitablemente, ese será el, destino de todos, pero, no deja de ser duro, la verdad, ver a, una gente tan grande, este, y además, les digo, a mí, sí me tomo por sorpresa, porque yo, yo la veía bien, inclusive, en diciembre descuidé, no le hablé en Nochebuena, no le hablé en Año Nuevo, iba a hablar ahora en estos días, cuando, apareció el chat, y la información, y yo, ay, caray, qué pasó ahí, y luego, bueno, fui viendo, puta, qué desafortunado, pero bueno, pues así están, así están las cosas, les mando un abrazo, hay que echarle para adelante, porque, vienen tiempos, vienen tiempos muy importantes, estamos escribiendo una página muy importante en la historia de nuestra patria, estamos haciendo una tarea muy, 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 muy grande, no hay que amilanarnos, al contrario, hay que crecernos frente al tamaño de los retos, les mando un abrazo, que descansen.